Estamos acá a la tarde de hoy para dar el balance que se realizó durante la semana pasada y específicamente el fin de semana Antecedentes a personas, nuestros policías del departamento tomaron 10.598 antecedentes Se presentaron 508 llamadas a la línea 123, motivadas por alguna situación especial de motivo de policía específico De las cuales 30 fueron por perturbación, 59 por riñas presentadas y 40 por violencia intrafamiliar, entre las más comunes Comparendos 74, 35 de ellos, más o menos la mitad por este tipo aquí en la ciudad de Yopal Siendo más recurrente, los comparendos presentados por las riñas En temas de movilidad, el departamento llegaron o se movilizaron durante las vías nacionales 15.381 vehículos, 7.731 que ingresaban al departamento y 7.951 que salieron del departamento Esto permitió que se presentaran 181 órdenes de comparendo Y aquí quiero hacer una salvedad y una recomendación a los transportadores de arroz Que están en estos momentos movilizando por las vías nacionales Llevando el tema de la corta a los distintos molinos Nosotros basamos, como policía nacional, estamos prestos para brindar seguridad Y evitar que el exceso en pesos o en cargas extradimensionales Pues afecten la misma movilidad del departamento Entonces los invito a que cumplamos con lo que está descrito en la norma Para evitar inconvenientes o sanciones, inmovilizaciones o comparendos Que es lo que la policía de tránsito está... Por eso se han incrementado tanto estas órdenes Nuestra intención es poder ayudar que haya una buena movilidad en el departamento Que no se sigan dañando los puentes Sobre la bastante biografía que tenemos Gracias a que el casanario así lo permite Esto es importante Cumplir con lo que está normado Con lo que tenemos en el código de tránsito Para evitar inconvenientes Este tráfico adicionado a que Pues han habido inconvenientes con las vías que llegan a toda la Orinoquía Pues una de las vías que están más siendo utilizadas en estos puntos Es la vía que viene de San Luis de Gaceno Hacia el Casanare, hacia el Meta Hacia incluso el Guaviare Por los temas que tenemos inconvenientes con las vías Entonces esto nos aumentó El tema del flujo vehicular Un accidente de tránsito Dos adicionados a raíz de este flujo En lo que ha corrido O lo que transcurrió la semana pasada Específicamente el fin de semana 28 capturas se presentaron 22 en flagrancia por distintos delitos Dos de ellas por orden judicial Y entre los capturados se presentaron Cuatro menores de edad Los cuales fueron aprendidos Gracias a la labor policial La información de la comunidad Logramos recuperar siete motocicletas Seis vehículos acá en Yopal Dos vehículos En total nueve automotores recuperados Dos vehículos en Yopal también Y una motocicleta recuperada en Paz de Ariporo En lo que ha corrido el 2023 126 122 motos Perdón Han sido recuperadas en el departamento Y 16 vehículos Que han sido hurtados en otros departamentos Y aquí lo hemos podido recuperar Armas ilegales Como pueden observar en la parte de atrás Tenemos las armas que Que se han incautado durante la semana Fueron cuatro pistolas Una escopeta de armas de fuego Dos de ellas en Villanueva Dos en Yopal Una en Agua Azul Un total de 137 armas de fuego Lo que ha corrido el año 2023 Armas cortopunzantes En el 2023 Van 1125 armas en todo el departamento 580 de ellas en Yopal Bueno Casos para resaltar Las capturas relevantes Pues tres capturas De tres hombres que En cada uno en un caso diferente Tenían armas de fuego Específicamente El grupo Dos de Cetra Una incautación por el grupo Cetra Que es la seccional de tránsito Una incautación por el grupo Halcones El cual fue un hombre de 25 años Que se encontraba con una mujer de 32 años Se le encontró dentro del bolso Las pistolas Y 52 envolturas de coca Papeletas de cocaína Dinero en efectivo Se estima que fue por la venta De estos alucinógenos Y un capturado también Por porte ilegal de armas En Villanueva Esto lo hizo el modelo El cual pues se encontraba también Con su arma Al cinto Y de forma ilegal Sin acreditar La legalidad del arma como tal Importante la captura Por el delito de receptación De un hombre de 19 años El cual pues portaba en este momento Una moto robada Aquí en el barrio del centro Y una por orden judicial Por tentativo de homicidio En la finca Villa Paula En la vereda La Macoya La persona pues Tenía este antecedente Y fue capturado Y la recuperación En el parque de surgimiento De un vehículo De este vehículo que se encuentra El cual había sido hurtado Días anteriores Tres motocicletas Con las cuales también hubo capturas Por este evento Una Vez Una AKT Y una Yamaha Desafortunadamente También el fin de semana Se presentaron Casos negativos En el departamento Tenemos un homicidio En Tauramena Zona rural Ahora y 30 minutos Aproximadamente Del caso urbano En el cual es ultimado Un joven Un joven de 25 años de edad Trabajador de las fincas Aledañas Donde fue ultimado Pues estamos en investigación Para saber cuál fue la causa De este homicidio De igual forma En el área rural Acá de Yopal Fue ultimado Un individuo De 38 años de edad Vereda La Guafilla Este individuo Pues tenía Unos antecedentes Desafortunadamente Pues estamos investigando A ver si Esta conducta Que él tuvo Antes del Del homicidio Incluso estuvo Pagando algún tipo De condena O como imputado En algún delito Tiene algo que ver Con el homicidio Sabemos que Tuvo una discusión Y estamos a la investigación Para poder capturar Las dos personas Que le causaron El homicidio Como tal Y el homicidio De anoche Acá en Ganolindo De Edison Gamboa James De 45 años Jaime Perdón De 45 años Un individuo Que es comerciante De la región Conocidos por Muchos Desafortunadamente También fue ultimado Cerca de él Pues tenemos Los testigos De la familia Obviamente Y las personas Que se encontraban Tenemos también Buen material De cámaras En el seguimiento Que se le hace Al individuo Que le causó La muerte Este individuo Tenía 6 impactos De arma de fuego Hubo un suicidio También Que también se vuelve Recurrente En las ruedas De prensa Desafortunadamente Este tema Un hombre De 27 años Acá en el barrio El centro En Yopal ¿Alguna pregunta Señores? Pero en el referente Al caso Del sector De Llanolindo Donde se presenta Este nuevo hecho Sicarial Se había hablado Que habría Una aprehensión De un menor de edad Quien tendría Información referente A este caso No En ningún momento La aprehensión Nosotros no hemos Aprendido por este caso Ninguna persona Es más Es un testigo Presencial del hecho Es un menor de edad Que estamos esperando Que poderle Hacer las entrevistas Obviamente En el marco De la legalidad De la misma Necesitamos el aval Del adulto Que tiene la custodia Del niño Para poder hacer La entrevista como tal En el momento No lo hemos recibido Estamos en esa Investigación Estimamos que hoy Sobre las 5 de la tarde Se realice esta entrevista Ya acorde con la familia Para que rinda La misma Almenar En el fin de semana Fueron 24 22 las capturas En flagrancia Y 4 aprehensiones De menores Más 2 capturas Por orden judicial En todos estos eventos Les repito Las capturas Que se hacen Y eso lo tenemos Que tener claro Nosotros Por orden judicial Es un proceso Investigativo Que se viene realizando Esto es gracias A las denuncias Que se presentan Por parte de la comunidad Si no fuese así Pues no se podría Hacer la investigación Como tal Entonces estas capturas En gran parte Sacar a estos delincuentes Del concurso delincuencial Y del hurto Y de las demás Modalidades De Yopal Secuestros Homicidios Todo el tema delictivo Pues es gracias A que la comunidad Ha denunciado Claro Es efectivo Imagínense ustedes Que no hubiese Esta denuncia ciudadana O denuncia judicial Pues la acción De la policía Sería lo que nos encontrábamos En nuestro patrullaje Y realmente Uno patrulla Pero es complicado Estar en preciso En el momento En que están presentando Los hechos Por eso tan importante Y tan vital Y agradecerle nuevamente A la comunidad Por ayudarnos con este tema Coronel Las armas Han sido incautadas ¿Has podido establecer Si están vinculadas Algunos de los homicidios Que se han registrado En el departamento? Se están haciendo Las pruebas necesarias Están necesitas Las pruebas balísticas Sobre todo Las armas que son Ilegalmente incautadas Que son incautadas Que son armas ilegales Que son incautadas Perdón Pues se le hacen Todas estas pruebas Todas estas dictámenes Periciales Ya cuando tengamos Nosotros estos dictámenes Periciales Hacemos un cotejo El rastro que deja El proyectil O la cabeza Del proyectil El proyectil balístico Cuando sale a través Del ánimo El arma Deja una marca Muy característica Por eso las armas Son estriadas Con eso Nosotros podemos Hacer un cotejo Con distintos proyectiles Que se han podido Recuperar en los homicidios Y alguna de estas armas Ha disparado Algún proyectil Con el cual haya sido Ultimada alguna persona Aquí en el departamento Pues gracias al trabajo Metodológico Que ha hecho la SIJIN En las investigaciones previas Pues puede determinar Si estuvo o no Participando en un delito De homicidio O incluso De lesiones personales O tentativa por homicidio Si esto es así Ya tenemos Debitamente nosotros Encaminados los procesos Para simplemente Llegar a esta prueba adicional Y poder vincular El proceso A la persona En la cual se le incautó El arma Coronel Se han registrado 77 capturas De actores recurrentes En el departamento De Casanare ¿Cómo se encuentran Estas capturas Y pues cuántos Están realmente Recluidos En la cárcel La Guafilla ¿Cómo estaría El panorama Para el municipio Para el departamento Con los actores recurrentes Después de sacar De las cárcel A estas personas Bueno Afortunadamente Con el apoyo Que Y todo el acervo Probatorio Que hacen nuestros Investigadores Tanto en la SIJIN Como en el CTI Estas capturas Se han realizado Y en más de un 45 47% Estas capturas Ya pasan al proceso De condenatorio Es decir Hay unos que están En proceso Hay unos que ya tienen Que cumplir una pena Una sentencia Poderle justificar En estos momentos Cuántos se encuentran Cumpliendo condena O cuántos están en proceso Pues no tendría claro Cómo van los procesos judiciales Lo que sí Tengo claro Es que están en buen recaudo Las autoridades Iniciados Imputados O condenados Por algunos de los que Han cometido Al hombre Para el que aplicaron El llanolindo Tenía antecedentes Tenía unos antecedentes Pero El penal Tenía cuatro antecedentes De los cuales Uno de ellos Era por un delito Específico Y los otros tres Eran por un delito Ya de temas Familiares Este caso El caso de Yanolindo Y el caso de la Gorilla ¿Tienen alguna relación De acuerdo a lo que Ustedes han logrado Identificar Y cuáles habrían sido Los móviles Del caso de Yanolindo Bueno Ninguno de los homicidios Tiene una Relación entre ellos Naturalmente Son casos de sicariato Los tres Metemos acá Homicidios Para no generalizar Y no dañar Las investigaciones De las tres Que una de ellas Va muy avanzada Y vamos a dar pronto Los resultados De una de las De los fallecidos Pero realmente Si analizamos Todas estas conductas Cuando son por sicariato Estoy hablando A nivel general Es porque algo Tendría Esta persona Que Su enemigo Pues no quiero decir Que debía algo Porque pues nadie Nadie tiene derecho A quitar la vida A nadie Aquí en la tierra Pues mucho menos En Colombia Ni en Casanare Pero si pasa esto Es porque tenían Sus inconvenientes Personales Con algunas otras personas Es decir Sin justificar Ningún tipo de muerte En el país Pero estos tres sicariatos Tenían inconvenientes Personales Y por la forma En que fueron Asesinados Delante de su familia En algún caso Otro fueron En el otro caso Fueron Dos personas Las que llegaron A Como a encrepar Como a pelear Con esta persona Y en el otro caso Lo buscaron Y en la casa Lo sacaron No lo sacaron Lo llamaron Salió Y son siete Los impactos Que le colocan Entonces por todas Estas situaciones Todas estas formas Todos estos móviles Como fueron los hechos Uno podría llegar a determinar Que tenían inconvenientes Personales Como son sicariados Ellos fueron Específicamente Buscar a personas Y dar con su objetivo Inicial Que era Que esta persona Falleciera Coronel Pero usted En reiterativas Ocasiones En ruedas de prensa Dice que las Investigaciones Avanzan Con el caso De plan Brisas Con un homicidio De una mujer En Maní Y ahora Con este Donde usted Indica que se tendrá Resultados pronto Pero pues hasta el momento No hemos evidenciado Fichas capturas De los presuntos Estamos nombrando De 77 Otros recurrentes Entre ellos Están esas Que usted Está manifestando Las capturas Por el delito De homicidio Que se enfrentó En plan Brisas Pues no es tan rápido Porque tenemos Que justificar bien Nosotros Para poder Que dicten La orden de captura Los jueces De la república Cuando dictan La orden de captura Es que están Completamente convencidos De que el plan Metodológico Que hacen Las policías Investigadoras Como es la CIGINO O como es el CTI Pues está Acorde a un proceso Quisiéramos Haberlo podido Capturar en flagrancia Pero no fue así Por lo cual Nosotros llegamos A este punto Poder declararle Al juez Y decirle Estas son las pruebas Señor juez A través de la fiscalía Y poder que dictan Las órdenes de captura Este año va en 77 Yo creo que Para el esclarecimiento Si verificamos 34 Está equivocada Son más Son 34 Los homicidios que tienen Si van 34 Y si comparamos Con el año pasado El año pasado Iban a la fecha 48 Seguimos en reducción Aunque no Hemos podido Obtener esta semana Que evidencia Lo Le pregunto a usted Y que pena Pasó a hacer su labor Cuántos son Cuántos fines de semana Habido tres homicidios En el departamento Que yo recuerde El año pasado De pronto en Villanueva Un tema Esporádico Estos tres homicidios Son casos Totalmente aislados Señora periodista Totalmente aislados Estamos en investigación No nos vamos a quedar Con esto Y sé que están Investigaciones Y sé que vamos a dar Resultados Como nos vamos a dar Si usted analiza Las 77 capturas Ahí están claras Cuáles fueron los delitos Que cometieron Allá hay homicidios Allá hay hurtos Hay hurto a motocicletas Los 12 capturados De la operación Que se realizó Contra los de la décima Una banda donde cayeron 12 personas Que se dedicaban Al hurto Y a la venta De estupefacientes Yo creo que son resultados Bastante importantes Para que la comunidad Sienta que la policía Está haciendo su trabajo Coronel Pero no me refería A resultados En temas de homicidios Búsquen los 77 capturados Le invito por favor Está publicado Ahí se pueden dar Cuento usted Cuántos son los homicidios Que están ahí capturados En esa información Que le estamos dando A la comunidad Coronel Se han tomado Represarias En el departamento Sobre todo En el municipio de Yopal Frente a la captura De los 12 Integrantes De la banda La décima Quizás el Homicidio En el sector De Llanolindo Tendría alguna relación No directa Pero sí De pronto Alguna relación Con ese caso Pues realmente No tenemos esa información Claudia Buenas tardes No hemos sabido De ningún tipo de denuncia Por alguna persona Que se siente amenazada Pues el trabajo Que hicimos nosotros En la captura De estos dos integrantes Fue un trabajo 100% De seguimiento policial Con agentes Descubiertos Y con cámaras Y elementos Solisticados Los cuales pudimos Determinar Cuáles eran las personas Que se dedicaban A este tráfico De sustancias De pacientes Tan bueno fue el trabajo Y tan metodológico Y tan bien cumplido Por nuestra policía Judicial De las 12 capturas Solo la persona Que se encontraba En estado de embarazo Intentaron Apelarla Pero pues Afortunadamente Ni siquiera a ella Le dieron casa Por casa De un beneficio Todas están Tras las rejas Como debe ser Por este delito Por el cual Fueron capturados No hemos recibido La denuncia De la familia Como tal Desafortunadamente Pues No hemos Poder iniciar Un proceso Metodológico Para poder Encontrar O poder Buscar Esta persona Como Tiene que ser Porque no está La denuncia Formal Ante la institución Es así Estamos esperando Que llegue Esta forma O al menos Que la tenga En este momento Fiscal De la nación Y no nos Haya emitido Como tal El proceso De búsqueda Pero hasta el momento Como institución No tenemos Esa denuncia Coronel En la recuperación De los vehículos ¿Se ha tenido Alguna captura En la recuperación De cada uno De los vehículos? Si En estas tres motocicletas De la semana Tenemos dos capturados Por aceptación De las motocicletas ¿Y antecedentes de las personas? No tenían antecedentes Dedicados directamente Con ese delito Coronel Con respecto Al plan pistola Que Aparentemente Se emitió Un audio De que van a realizar Las licencias De las FARC ¿Qué informes se tienen? Bueno Esta es una información Que ustedes pueden ver A diario Lo que está sucediendo En el país Desafortunadamente Grupos Al margen de la ley Están queriendo Atentar O han atentado Contra los policías De Colombia Hemos tenido Nomás en Últimos días Los tres policías Que fueron Acribillados En el Cauca O la patrullera Que desafortunadamente También fue producto Del plan pistola Neiva Simplemente Nosotros aquí Lo que estamos Es dándole A conocer A los policías Del Casanare En este audio Pues el tema Que se presentó Y el tema Que se presentó Específicamente Fue una información Que se recogió Por parte De los medios Técnicos Y pues Aquellos fuentes Humanas Que nos hacen Que nos llegan Porque es un tema Un tema Interno Institucional Pero pues Incluso Esto sirve Para que Esto sirve Tanto Y les comento A ustedes Que el día de hoy Logramos Identificar una persona Que en una estación De policía Agua Azul Estaba haciendo Esta inteligencia Criminal En contra De la institución Logramos Identificarlo Logramos verificar Que es lo que Se encontraba haciendo Y tomar Seguir tomando acciones Para mantener Pues para salvaguardar La vida de mis policías Con esto Se temen Malos delincuentes Que Es precisamente La tocar de pronto A los uniformados Ya que ustedes Están No hay que Con esto Lo que estamos viendo Es que estamos Estamos Completamente En función Uno De brindar seguridad A la comunidad Y dos Pues de autoprotegernos Como tienen que ser Esa es la función Que tenemos nosotros En cuanto a la alerta Máxima O a la alerta Que precisamente Determinó Y va a conocer El pasado mes de junio La defensoría del pueblo Se habla de las disidencias De la FARC Pero también se menciona ELN Lo mismo que al clan del golpe En ese sentido Que se conoce Sobre ese aspecto Se menciona esta pistola De las disidencias De la FARC Pero no son grupos Irregulares Que poder decir La audiencia De ese aspecto Tenemos un grupo Que está en negociación Hay un cese en juego Bilateral con ELN Esperemos que esta Negociación Marche de la mejor forma En bien del país Que es lo que más queremos nosotros Poder llegar a la paz total Que es lo que se requiere Otros grupos Que están a la espera De poder continuar Con los diálogos de paz Siempre que se presente Un delito Por cualquier ciudadano De Colombia Y que la policía nacional Esté Presto para capturar La policía nacional Lo tendremos que hacer Es nuestra obligación Constitucional Estamos Contravestiendo el delito Para brindar seguridad A toda la comunidad General Coronel Respecto a lo que mencionó El caso de Aguacho Ese oficial Estaría entregando Información A lo mejor Algún grupo Al margen de No le entiendo Su pregunta ¿Cuál oficial? ¿El caso de Aguacho Usted dijo Que No, no, no Era un individuo No era ningún oficial No, era un individuo Que en el cual Se pudo encontrar Con algunas Fotografías Con algunas fotografías Específicas De policías Y de la estación De policía Entonces logramos Intervenir Identificar Tenemos todo El recaudo probatorio Para iniciar el proceso Judicial en contra De él Por este tipo De inconvenientes Quiero aclararles Una cosa Pero se me fue La niña que hizo la pregunta Pero para toda La comunidad general El 45% De los homicidios Está esclarecido En el departamento En lo que va del año Los otros están en proceso 14 casos De los 34 casos Que se han presentado Tenemos esclarecimiento Para nosotros Como Policía Nacional Esclarecer un delito O en este caso El homicidio No es simplemente Saber quién lo mató Es llegar A la captura O a la orden de captura En contra de la persona Que causó el hecho Son 14 casos De los 34 Los otros 20 casos Estamos en el proceso De recaudar las pruebas Para continuar Judicialmente Hacia el juez Para que nos emitan A la orden de captura Y poder esclarecer El hecho como tal Coronel A propósito de Agua Azul El colega Julián Sierra De Agua Azul Noticias Pregunta ¿Qué información oficial Hay sobre un caso Un vehículo Que fue incinerado Y en el que Pues la información Que ha entregado De la comunidad Es precisamente Que el conductor De este automotor Fue bajado De su vehículo Intimidado por sujetos Y luego se dio A la quema De la opción Bueno Esa es parte De la información Es cierta El carro Está incinerado Las personas Que iban En el vehículo Una de ellas Tocó trasladarla Al hospital Porque Escúseme la expresión Pero literal La cogieron Con un machete A plan No sé Cómo dirá En mi tierra En Tolima De una planera Terrible No sé Cómo lo dirán Pero la cogieron Con el machete Y por la parte Plana del machete Pues le pegaron Aparte de eso Pues ellos mismos Manifestaron De parte De tal persona Venimos de parte De tal persona Entonces también Podemos analizar acá Que es un problema Que personal Que tenía Esta señora O estos señores Directamente Con alguien Que le mandó A hacer esta situación ¿Qué estamos esperando de ella? Que coloque La respectiva denuncia Para iniciar Con el proceso Ya la denuncia está Estamos Recaudando En estos momentos Cuando se coloca La denuncia Ha sido un hombre propio Como lo hizo la señora Pues o el señor Bueno Quién haya sido La persona La víctima Iniciamos a hacer El proceso judicial Para recoger las pruebas Presentárselas Con el fiscal Antujuez Y que nos dite La orden De captura Contra la persona Que causó esto Es un tema 100% familiar El vehículo Fue incinerado Es un vehículo Modelo 93 Y la persona Pues como lo digo Sabe quién le causó Los eventos Y pues ya colocó La denuncia Entonces estamos Recaudando las pruebas Para motivar La captura De estos individuos ¿Esta persona Fue trasladada Sí en Agua Azul No ya Ya está recuperada Ya instauró Las respectivas denuncias Sí, desafortunado El tema De la violencia Intrafamiliar Incluso Yo les Les comento Alcancé a pensar Lo peor anoche Cuando estábamos Precisamente En el levantamiento Aquí en En Llanolindo Porque esta persona Estuvo bastante delicada En este momento Está en UCI Está todavía delicada Por la puñalaja Que recibió La herida Que recibió De su compañera Sentimental Está judicializada Y estamos esperando A ver Dios quiera que no Pero el tema De la judicialización Por lesiones O por el delito Que incurrió Si llegase a avanzar O agravarse El señor como tal ¿Dónde se presentó Ese caso? Acá en Yopal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video